Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, mi nombre es Vlaya Denise para los que no me conocen aún Y hoy les estaré mostrando mi pueblo donde vivo, el cual se encuentra ubicado en Santi Espíritu Es un municipio de Santi Espíritu, pero es bastante grande, a mi gusto Así que quédense que hoy el video estará bueno e interesante para todos ustedes y así van a conocer un poco más sobre mí Ahora les voy a estar mostrando una de las tiendas aquí de Cabo Iban de MLC Miren ahora, le dicen la tienda de dos pisos Aquella es la revoltosa Miren aquí, esta es la farmacia, donde no hay muchos medicamentos, pero bueno, algo es algo Este es un cultico particular, donde venden muchísimas cosas Y bueno, vamos a seguir Hoy vamos a almorzar en casa de mis suegros, porque me levanté tardísimo Tenía pensado hacer este video desde temprano, pero me levanté como a las once y media Y tuve que recoger la casa, darle de almorzar a mi perro y muchísimas cosas Y entonces nos quedó tarde Bueno, entonces almorzar es muy genial en casa de los suegros míos Y les voy a estar enseñando muchísimas cosas sobre aquí, así que no se pierdan el videíto Eso ahí es la cadeca, como pueden estar viendo Más puntos particulares Esto aquí es un taller de celulares La otra parte aquí que los voy a estar enseñando Le dicen la feria Aquí es un lugar donde todos los domingos Es como una tradición que hay Que todos los domingos vienen los campesinos Venden vianda, pepino, tomate Venden las carnes Bueno, aquí todos los domingos es como un lugar donde venden muchos alimentos Es como un mercado, pero al aire libre Ya a esta hora ya nadie ya vendiendo nada Como tal, esto por las mañanas cuando más cosas hay Que es vendiendo jamón, carne, los ajos, la cebolla Lo fundamental de una casa, lo que siempre hace falta Estoy cansada porque de mi casa a casa de mi novia es un buen tramito No es muy cerca La casa es bastante lejos Y hay un sol Que pa' aquí Debo ponerme las gafas Ahora que adelante les voy a estar enseñando Unos puntos que son donde venden las carnes cerdo Venden jamón Y ya, hasta ahí Y ya esos puntos están cerrados, les digo Ya deben ser las 1 y pico de la tarde Y nosotros lo hemos almorzado Pero que desde que llegue a la casa de mi suero Hay ensalada fría Que me encanta Y eso es lo primero que voy a comer desde que llegue Por no desayunado Tienen aquí los punticos Tienen aquí los punticos Y ya llegamos ya Voy a almorzar Cuando terminen de almorzar Les estoy enseñando la otra parte de Cabaiguan Que todavía nos queda mucho por recorrer Lo malo mío es Que miren como se ponen los cachetes de Colorado Cada vez que cojo sol Ensalada fría Se los dije que yo iba a comer ensalada fría Y aquí me tienen Con mi ensalada La ensalada Tiene jamón y piña Tiene ketchup y mostaza Y mayonesa, obvio Les he hecho con coditos Pero está de puta madre Bueno Como todos vieron Hoy mi almuerzo fue Harina Aquí todos los cuadros no comemos harina Es muy raro el que no comemos harina Aquí la harina se come con azúcar Se come con leche Con empella Con huevo frito Pero bueno A mí como me gusta es con azúcar Ahora Vamos a coger un 5 Para seguir mostrándole más sobre A mi pueblo hermosa Sigan Y no se pierdan Ni un minutico De este video Bueno Ya cogimos el 5 Ya reposamos el almuerzo Y seguimos Enseñándoles Cada uno Bueno Ahora estarán viendo La Casa Canaria En este momento Este lugar es un bar discoteca Abre de viernes a domingo Eso no hacen las discotecas Y las fiestas Ahora esto aquí Que les voy a estar enseñando Es la emisora La emisora de radio La biblioteca Este es el parque José Martín Es la parte más gente De Acaba Iguan Ya les estaré mostrando Por allá atrás Que es mi iglesia Miren Este es el 30 aniversario Y es un coupé Es como una gasolinera Esta es la carretera central Esto que está aquí detrás de mí Es la escuela Noel Sancho Es una escuela primaria Donde se estudia de preescolar A sexto grado Mirenla ahí Es una escuela bastante grande Es una escuela semi-internada Donde a la hora de almuerzo Le dan almuerzo a los estudiantes Y a los niños Porque los padres No pueden venir a buscarlo Para llevarlo a la casa A comer Porque están trabajando Este es el parque Como les está diciendo El parque José Martín Este parque Todas las noches Vienen jóvenes como nosotros Y vienen con música Y nos sentamos aquí todos A conversar A hablar un rato Y a pasar la noche Que aire más rico es aquí Estoy cansada de caminar tanto ya Bienvenidos a la casa de la cultura De Cabaiguan Altura Alonso Miren Aquí les puedo mostrar el cine Esta es la avenida Esta es la avenida Sergio Soto Conocida como la calle Valle Es una de las avenidas principales De Cabaiguan Aquí pueden ver otro parquecito más Aquí pueden ver otro parquecito más Otro parquecito más El guanche Es un bar cafetería Esto aquí sinceramente Ni sé lo que fue Ni lo que es Lo único que sé Es que es un derrumbe Completo Que ahí no hay de nada Esta fue eso Esto aquí antiguamente Es el palacio de los pioneros Está en derrumbe También está cerrado Esta es la colonia española Aquí antes hacían fiestas Y esta es la iglesia Una de tantas Aquí de Cabaiguan Este es el banso De Crazy Comercio El Coppelia Bueno El antiguo Coppelia El Coppelia Éramos antiguo Coppelia Que en este momento Es un restaurante Que si lo abren cinco veces al mes Creo que mucho Más nunca lo había visto abierto Estamos cogiendo ahora mismo Por el boulevard Este aquí es el gallito Un restaurante del estado Un puntico particular El gallito es enorme Como pueden ver Porque es el gallito Y el hotel Sevilla Son dos cosas que están unidas Esto es una cuadra completa El hotel Sevilla También está en derrumbe El D2 Que es antiguamente Un lugar donde El Nian Coast Este es el estado Pero como pueden ver Está cerrado también Miren ahí Cafetería Sevilla Cerrado también Este es el parque infantil Este es el parque infantil El parque infantil Ya es muy tarde Por eso todo estaba Prácticamente Cerrado Bueno Aquí ahora van a estar viendo Otra tienda más De MLC Miren Se llama El Alamo Tiene bastantes cositas Para comentar las cosas Les voy a enseñar el paseo El cual está ubicado En la carretera central Que divide La carretera central En dos partes Aquí en el paseo Vienen muchas personas A conectarse Porque hay antenas wifi Música 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 Gracias por ver el video. Y llegamos a la Virgencita. Bueno, aquí les estoy mostrando mi perrito, mi cosa linda, el alma de la casa. Mira Maxitini. Mira, se llama Max. Yo le digo Maxi, pero es un perrito más intranquilo. Hemos llegado a la parte final del video. Espero que les haya gustado y si fue así, déjenme un like. Y si quieren conocer más lugares de Kawaiwan, déjenme en los comentarios para hacer una segunda parte. Y si llegaron a esta parte del video, se pueden suscribir que es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique el próximo video que suba. Los quiero mucho. Bye.